Y ella me dijo, pues no, yo quiero que mis hijos estén contigo, los cuatro, no quiero que estén separados. Eso debería ser, para mí, la psicóloga más. Más seguido venimos a ver, ¿no? Impacta, ¿no? No solo en las relaciones, sino finalmente también en el aprendizaje, ¿no? En la salud física de los niños y las niñas, en la capacidad de socialización que tengan, ¿no? Entonces, estamos hablando de áreas que son cruciales para el desarrollo, ¿no? Y que si presentan estos obstáculos tan grandes, pueden traer secuelas más grandes más adelante. Poco a poco lo está superando, ¿no? Es una niña fuerte y a la fecha, bueno, ya perdió a su padre. Pero estamos, digamos, su abuelita y yo. Mi madre, que es su abuela, y yo su tía. Estamos acompañándola, nos estamos acompañando para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!